bueno chicos de todos son los vídeos yo ya grabé de la punta personalizable hoy vamos a probar la bomba más peligrosa y por solo no perdiendo la bomba más peligrosa es esta bomba tira una bomba mientras toda esta no son bien y vamos a poner este grupo no te ve lo mató casi todo si lanzamos una dieta entonces para despedirnos vamos a hacer esto y gracias